Saludos, buenas tardes, bienvenidos a esta transmisión del Centro de Periodismo Investigativo. Estamos aquí desde nuestra sede, la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico. Mi nombre es Laura Moscoso y hoy vamos a estar hablando del primer año de la Junta de Control Fiscal en el país. Para tener esta conversación me acompañan, están aquí conmigo en la mesa, los licenciados Steven Laucet y Luis José Torres de la Clínica de Asistencia Legal de la Inter. Buenas tardes, muchas gracias por estar aquí. Y mi compañero de trabajo, Joel Sintrón, también del Centro de Periodismo Investigativo, que ha escrito sobre estos temas en los últimos tres años y pico. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Joel, contigo voy a empezar la conversación. Desde hace un año, agosto de 2016, cuando Obama publicó el comunicado de prensa que nos dejó saber quiénes iban a ser los miembros de la Junta de Control Fiscal, hubo un primer señalamiento sobre la legitimidad, entiéndase, la capacidad de los miembros de esa Junta para poder pregar con asuntos financieros, con estructuración financiera en tiempos de crisis y con deuda pública de los países. Me gustaría que pasados 12 meses me comentara qué ha pasado con eso. Hemos comprobado esa falta de capacidad o por lo contrario han demostrado que pueden bregar con el problema. Pues yo creo que, bueno, en cuestión de legitimidad, desde el proceso mismo de nombramiento y de aprobación de la ley, pues ya les resta toda legitimidad por la forma, verdad, antidemocrática en que se aprobó la ley y en que se dio el proceso de nombramiento. Aparte de eso, en cuanto a las capacidades de ellos como individuos para ejercer ese trabajo, pues, por ejemplo, no tienen algún experto en economía, uno de los miembros tiene un bachillerato en economía, pero ha dedicado toda su carrera a ser banquero, no ha hecho estudios como tal económicos, no hay expertos como tal o que hayan tenido experiencia en procesos de quiebras de ciudades o estados. Y a un año, yo creo que sí, se puede corroborar una falta de coordinación, ¿no? Y de coordinación entre ellos para poder llevar a cabo los trabajos que se han propuesto. Por ejemplo, ha sido un proceso bien lento. Tardaron casi el año completo en nombrar, por ejemplo, a un agente de revitalización, que es de las partes más importantes que enfatizan en la ley que tenía que haber esa persona nombrada. También hubo un proceso bien largo para nombrar a la directora ejecutiva. Y así el proceso ha sido bien atropellado, por lo que hemos visto, y sí se ha corroborado la intuición de las personas que dijeron desde antes que estas personas no estaban capacitadas para el trabajo. Y en cuanto a la legitimidad frente a la gente de Puerto Rico como tal, pues también desde el principio hubo un rechazo. Por ejemplo, el día mismo en que los nombraron, hubo una manifestación frente al Hotel Condado Plaza, que se estaba llevando a cabo la primera conferencia de la Cámara de Comercio sobre la ley promesa. Esa tarde hubo esa manifestación y por esa mañana hubo esa manifestación y por la tarde fue que nombraron la Junta, que se descubrió que iban a ser los miembros. Pero ya con el mismo proceso de la ley y la forma en que se dio el proceso de aprobarla, pues ya le había restado credibilidad o legitimidad ante la opinión pública. O sea que a un año de su gestión ese señalamiento que fue el primero todavía está vigente. Está vigente y creo que corroborado, ¿no? O sea, se ha corroborado en el tiempo. Incluso personas que habían apoyado a la Junta antes, economistas y varios expertos, se han arrepentido. Y han revertido sus posturas. Eso ha pasado en el Congreso. Y han dicho que, pues, básicamente se arrepienten de haber apoyado a la Junta de Control Fiscal. Ok. Y entonces, más allá de esos miembros particulares, el organismo, ¿no? La naturaleza de la Junta. A principios de este año, en conjunto con Carla Miner, tú publicaste en el centro un reportaje que hablaba sobre las experiencias en estados y sobre todo en ciudades de Estados Unidos, que habían tenido también Juntas de Control Fiscal. Y quiero un poco que compares qué patrones que se vieron en ese estudio y en esa trayectoria de esa Junta podemos ya ver aquí en Puerto Rico con tan solo 12 meses de función. Pues yo creo que se puede corroborar que la Junta está siguiendo un patrón similar a la Junta de Control Fiscal de Washington, D.C. y de Detroit, en el sentido de que allá también se implementaron medidas de austeridad, especialmente en el ámbito de la salud, en educación, en empleados del gobierno en general. Y creo que hasta, o sea, todavía falta, aquí falta todavía que eso se implemente completamente, pero ya el camino que han trazado con el plano fiscal se ve que es el mismo. Y allá, por ejemplo, tiempo después de que las Juntas dejaron de estar funcionando, pues no ha habido una mejora en cuestión de la calidad de vida. Así que mejorar, por ejemplo, los temas fiscales no significa que va a mejorar ni la economía ni la calidad de vida, siguiendo el ejemplo, ¿no?, de estos estados. Quisiera que hablaras específicamente del ejemplo de Washington con la universidad y cómo la exdirectora de la Junta tiempo después se arrepintió de las medidas que tomaron. Sí, en Washington, D.C., la expresidenta de la Junta de Control Fiscal de allá, Alice Ryugin, en una entrevista que le hicimos, pues ella comentó de cómo la Junta de allá implementó unos cortes bien drásticos en la Universidad Pública de Washington, D.C. No recuerdo los números exactos ahora mismo, pero de esos recortes, tiempo después, ahora ella dice que se arrepiente. Aunque ella no estuvo en ese momento en la Junta, pero dice que fue una mala decisión porque la universidad todavía no se ha podido recuperar de ese recorte, la matrícula bajó drásticamente. Y también hubo otra situación allá que fue con un hospital que la Junta cerró el hospital, pero el gobierno, el alcalde decía todo el tiempo que ellos estaban en contra del cierre de ese hospital. Pero esa expresidenta de la Junta nos reveló a nosotros que, tras bastidores, el alcalde le pedía que cerraran el hospital antes de que la Junta se fuera para que no le echaran la culpa al alcalde. O sea, que es un poco lo que está pasando hoy día con la reforma laboral. Con la revolución de la reforma laboral. Entre el gobernador y la Junta. Como un show of force para el ente público, pero no sabemos qué es lo que está pasando. No sabemos qué es lo que está pasando y en el caso de Washington, D.C., pues sí había algo de que lo haga la Junta para que no nos echen la culpa. Que ellos se lleven el problema. Y ellos públicamente se oponían al cierre del hospital. Pero tras bastidores, pues le pedían a ella que lo cerrara y que lo cerrara antes es porque la Junta estaba a punto de irse. Y él quería que lo cerraran antes de que la Junta se fuera. Para que le echaran la culpa a la Junta y no a él y así él pudo ganar otra reelección. Pues entonces vamos a pasar a otro señalamiento y con eso también pasamos entonces a nuestros abogados y al tema de transparencia. Ese señalamiento que también desde el principio, pero que cada vez vemos que se desarrolla más, que es el señalamiento de conflictos de intereses que pueden tener los miembros de la Junta. Precisamente con la crisis económica en la que estamos. Y sé, ¿verdad? Y hay que puntualizar lo que son los tres miembros puertorriqueños los que más suenan como los que tienen el mayor grado de conflicto de interés. Y nada, quisiera que nos comentaras un poco en qué estamos con eso. Pues estamos en una situación similar. Hubo un, dentro del caso de Título 3, uno de los grupos de acreedores pidió investigar la deuda, el origen de la crisis fiscal. Y ahí puede que si eso se lleva a cabo, pues se revelen más conflictos de interés más específicos. Pero hasta ahora en general, pues lo que se sabe son los conflictos de interés de Carlos García, especialmente por haber sido el presidente del Banco Gubernamental de Fomento, igual que José Ramón González. Pero Carlos García lo fue en un término más cercano en la administración de Luis Fortunio. Y además de ser presidente del Banco Gubernamental de Fomento, también trabajó para el Banco Santander, que es uno de los que ha trabajado en muchas de las emisiones de bonos del gobierno de Puerto Rico. Y hubo, pues, lo que le llaman una puerta giratoria entre el Banco Gubernamental, Santander y además de Banco Popular, que también este comité de acreedores que está pidiendo la investigación, está señalando esos mismos conflictos de interés como que el tribunal lo debe de investigar para poder seguir adelante con las negociaciones. En un principio, el gobernador había dicho que la deuda la debía investigar el tribunal, pero entonces ahora cuando el tribunal está saliendo a reducir que se investigue la deuda, ellos se están oponiendo a que sea el tribunal y quieren que lo investigue la Junta de Controfiscal. Y ahí también se están revelando una serie de contradicciones y de inconsistencias en cuanto a ese tema de los conflictos de interés. Entonces, para hablar con el aspecto un poco más técnico de los conflictos de interés, te pregunto a ti, Estiva, en que estás llevando el caso a nivel federal de acceso a la información por parte del Centro del Periodismo. En este caso, sé que tuvimos una pequeña victoria, porque originalmente querían meter el caso como parte del título 3 completo, y la jueza Taylor Swain dijo que había que sacarlo y que había que atenderlo con premura. Lo último que ha pasado es que la Junta de Controfiscal pidió que se desestimara la demanda. ¿En dónde estamos? ¿Cuáles son? Primero, ¿cuáles son los documentos que estamos pidiendo y para qué hacen falta? Y segundo, en términos del curso del caso, pues, ¿hacia dónde iríamos? Pues mira, Laura, nosotros estamos pidiendo, yo estoy llevando el caso junto con la compañera Judith Rolkan, nosotros estamos pidiendo una serie de documentos, muchos de ellos son documentos que genera o la Junta o el gobierno de Puerto Rico para entregarle a la Junta, y hay una categoría específica de documentos que son los Financial Disclosures, a los que hacía referencia Joel, que tienen que ver con todos los intereses económicos de todas estas personas, porque como ya sabemos, el presidente de la Junta indicó en una de las primeras reuniones de la Junta que ellos fueron sometidos a un proceso riguroso de consideración por el gobierno federal de los Estados Unidos, y que a raíz de ese proceso ellos tuvieron que producir toda esta serie de documentación para identificar y evitar potenciales conflictos de interés. En el caso de nosotros, como bien tú señalaste, inicialmente ellos solicitaron la consolidación del caso con el título 3, nosotros nos opusimos y el juez nos dio la razón. Luego de eso, tuvimos un pequeño revés, en el sentido de que el juez nos aplicó la paralización automática de todos los casos que tienen que ver con un deudor que está en quiebra. Y ante eso, pues el remedio que teníamos era ir directamente al caso de título 3 y solicitarle a la juez Laura Taylor Swain que levantara la paralización del caso, o el stay en inglés, para permitirnos continuar con el caso. Esa victoria la dimos y la ganamos, el caso regresó al juez que lo tenía originalmente, y ahora mismo hay una solicitud de desestimación presentada en el caso por los abogados de la Junta. Hablanos de esa desestimación. En la desestimación hay dos argumentos que los abogados de la Junta ponen que nosotros cuando lo leímos son un poco como onda, eso es realmente lo que la gente está diciendo. Hablan de inmunidad que tiene la Junta y de cómo se puede lacerar la soberanía del país por nuestras peticiones. ¿Narró a Bichuela qué es lo que ellos quisieron decir? Pues mira, ellos presentan dos argumentos legales. El primero es el de inmunidad que tú mencionaste, que hace referencia a una doctrina federal que se llama el Pennhurst Doctrine, que dice que el Tribunal Federal no tiene jurisdicción para atender demandas basadas en ley local contra entidades del gobierno local. Y como sabemos, la ley de promesa establece que la Junta es una entidad del gobierno territorial. Así que ellos están levantando ese reclamo, a pesar de que promesa también dice que cualquier reclamación contra la Junta se tiene que presentar en el Tribunal Federal. O sea, que la ley es un poquito contradictoria en ese sentido. El otro argumento de ello es el llamado preemption, o la doctrina del campo ocupado. Y ellos básicamente lo que están argumentando es que la ley de promesa establece qué documentos que genera este procedimiento se tienen que hacer públicos y qué documentos no. Y en ese sentido, eso, como es ley federal, ocupa ese campo y no puede venir ley local a dictar cómo se lleva ese proceso. Y esos argumentos, ¿verdad? Más allá de nuestro caso, ya eso que ha dicho, que están ellos argumentando en su moción, qué impacto tiene para otras personas u otro grupo que quieran llevar también, pues este es el primer año que lleva la Junta, ¿no? Que quieran llevar también demandas en contra de ese cuerpo. Es importante, y hemos visto unas expresiones de la Junta bien preocupantes en sus escritos, a los efectos de restarle importancia a este tipo de reclamos, que son reclamos constitucionales, que se está invocando. Restarle importancia en el sentido de que ellos vinieron aquí a hacer un trabajo y no se pueden molestar con hacernos esas gestiones de conseguirnos esa información. Como ciudadanía, pues esto es un issue bien preocupante porque la Junta no es electa, está por encima del gobierno electo de nosotros de acuerdo a su ley, y nosotros tenemos que estar informados sobre qué es lo que está haciendo la Junta y a qué intereses responde esa Junta. Entonces, en esa misma línea de que tenemos que estar informados y llevar casos de acceso a la información, venimos ahora al plano local, con José Torres, que lleva un caso también del Centro de Acceso a la Información en los tribunales del país contra la administración del gobernador Pedro Rosselló. ¿En dónde estamos en ese caso? Sé que la semana pasada hubo una oposición de la moción de desestimación. Cuéntanos. Antes de comenzar con eso, quería abonar a lo que dijo Steven sobre las consecuencias de los argumentos de la Junta de Control Fiscal en esa demanda. El argumento de inmunidad que presenta la Junta me parece que tiene unas consecuencias extraordinarias. Prohibiría un sinnúmero de reclamaciones que se podrían presentar contra la Junta. De hecho, colocaría cualquier reclamo de acceso a la información que se pueda presentar contra la Junta en una posición sumamente difícil, porque esos reclamos, como los han estado llevando Judith y Steven en representación del Centro de Periodismo Investigativo, se han hecho bajo la legislación estatal, ¿no? Bajo la legislación de Puerto Rico, específicamente la Constitución de Puerto Rico, el derecho constitucional al acceso a la información. Pero ellos están diciendo que hay inmunidad para ello. Pero como la Junta es una agencia del gobierno territorial, no es posible tampoco presentar una reclamación bajo leyes federales contra la Junta de Acceso a la Información, como lo sería la ley federal de acceso a la información, el Freedom of Information Act. Así que no habría ningún remedio para acudir al tribunal a pedirle información a la Junta según esa contención de la Junta de Control Fiscal. Y esperamos que en su día el tribunal rechace esa pretensión porque cerraría las puertas a la fiscalización judicial del quehacer de la Junta, por lo menos en ese extremo. Así que me parece que tiene unas consecuencias extraordinarias ese escrito, particularmente esa línea de argumentación. En relación con la acción que nosotros presentamos demandando al gobernador, hay unos elementos similares en ambos pleitos y la similitud es intencional. Precisamente por, digamos, la falta de transparencia en la discusión pública sobre la relación entre el gobierno de Puerto Rico en un lado y la Junta de Control Fiscal en otro, pues nosotros estamos pidiendo información que la Junta, la propia Junta le pidió al gobierno de Puerto Rico en su primera reunión pública, en la reunión del 30 de septiembre del 2016, y queremos validar si la información que el gobierno dice que le sometió a la Junta de Control Fiscal es la misma información que la Junta no certifica que recibió del gobierno. Uno pensaría que la información tiene que ser la misma, pero si hay algunas discrepancias, pues estamos en una situación similar a la que describió Joel hace un rato. Así que nosotros presentamos esa demanda temprano, en el mes de junio, ocurrió algo parecido a lo que describió Steven en cuanto a la demanda contra la Junta de Control Fiscal, y es que el Departamento de Justicia, como ha hecho virtualmente todas las demandas que involucran al Estado Libre Asociado de Puerto Rico, presentadas tanto en foros de Puerto Rico como en el Tribunal Federal, ha tratado de remover o llevar al pleito, a la quiebra, ¿verdad?, bajo el título 3. Nosotros presentamos una solicitud para que se devolviera el caso al Tribunal de San Juan, y prevalecimos, la jueza Laura Taylor Swain en eso me parece que ha seguido una línea bastante consistente de no querer involucrarse en controversias que no están relacionadas directamente con el procedimiento bajo el título 3 de promesa, y bueno, tan pronto regresamos al Tribunal de San Juan, el Departamento de Justicia nos recibió, ¿verdad?, con una solicitud de desestimación, argumentando que ya había entregado una serie de documentos que a juicio de ellos cumplían con la solicitud de información que le habíamos cursado, y que de hecho el Centro de Periodismo Investigativo ya había publicado una nota, ¿no?, reconociendo esa entrega parcial de documentos, y también expresando las razones por las que no cumplían. Que ponía totalmente desorganizada, sin categoría, exacto. Y el segundo planteamiento del Departamento de Justicia, o del gobernador específicamente, era que algunas de las solicitudes, específicamente una en la que nosotros pedíamos, digamos, todas las comunicaciones entre el gobierno de Puerto Rico y sus dependencias y la Junta de Control Fiscal realizadas desde, digamos, los corígenes de la Junta de Control Fiscal, desde hace un año, y las fechas en las que estábamos haciendo la solicitud, que esa solicitud era muy general, y que no, digamos, no era una solicitud propia de una acción, una demanda de acceso a la información, como dijiste la semana pasada, el jueves de la semana pasada, sometimos nuestro escrito en oposición, así que estamos esperando que la jueza un poco se exprese sobre el particular. Un poco resumiendo, nosotros planteamos que no se ha convertido en académica la solicitud que le presentamos, solamente uno de los nueve requerimientos de información que le habíamos hecho fue entregado, pero en relación con los demás, o no se nos ha certificado que la información que nos entregaron representa la totalidad de la información que le entregaron, a su vez el gobernador de Puerto Rico a la Junta de Control Fiscal, o simplemente no nos han entregado literalmente todo lo que pedimos, ¿verdad? Y un poco, hay algunos documentos que la Junta, que el gobierno de Puerto Rico dice que no lo genera, pero algo deben haber sometido a la Junta de Control Fiscal para cumplir con el requerimiento que hizo la Junta, así que nosotros estamos diciéndoles, danos lo que le diste a ellos, ¿no? Lo que le entregaste a la Junta de Control Fiscal. Y en relación con la alegación de que estamos pidiendo, haciendo, digamos, como una expedición de pesca, ¿no? Documentos sumamente generales, un poco estamos diciendo, si nosotros no tenemos la capacidad de identificar documento por documento lo que necesitamos, es precisamente porque el gobierno no ha sido transparente en sus relaciones con la Junta. Así que el gobierno no puede pretender beneficiarse de la oscuridad que ha generado, ¿verdad? en estos asuntos y que nuestra solicitud está comprendida dentro de un periodo de tiempo concreto y está pidiendo una información muy particular, ¿no? Respecto a las comunicaciones entre ambos entes y que eso es una solicitud protegida por el derecho constitucional de acceso a la información. Ok, entonces en esa misma línea de la producción de documentos públicos. Hoy también, 31 de agosto, se cumple un año de que a nosotros en el Centro de Periodismo Investigativo nos entregara el Banco Gubernamental de Fomento una lista con los nombres de las 275 firmas que compraran en el 2014 bonos de obligación general que ya estaban catalogados como chatarras y que fue, ¿verdad? Estaba discusión de los fondos buitres, etc. y que nosotros estuvimos peleando, 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 ellos no lo tenían. Al final ganamos y nos tuvieron que entregar los documentos. Hemos escrito varias historias con esa información. Te pregunto, y ayer conversábamos sobre esto. En aquel momento el tribunal hizo dos argumentos bien importantes sobre el acceso a la información pero sobre todo sobre lo que son los documentos públicos que podrían permear este caso que está ahora y todos los demás. Y pues quisiera que comentaran, ¿verdad? ¿Cuál fue ese juicio final? Sí, en esa reclamación que inicialmente el tribunal de primera instancia había resuelto en contra. Así que ya habíamos recibido una mala noticia en cuanto a eso. El licenciado Osvaldo Burgos, también de la Clínica de Asistencia Legal de la Facultad, presentamos un escrito de apelación en representación del centro de periodismo y el tribunal emite una sentencia favorable para el centro y reconoce dos principios muy importantes en cuanto al alcance del derecho al acceso a la información en Puerto Rico, que generalmente no se habían discutido mucho en nuestro sistema. Primero, algo que parece de sentido común pero que a veces, sobre todo a agencias de gobierno se les olvida, que el derecho al acceso a la información da acceso a información, no a documentos, ¿verdad? Y que el hecho de que el Estado no tenga una información pública recogida o plasmada en un documento impreso, escrito, ¿no? No significa que entonces no exista un derecho a acceder a esa información. Y eso en respuesta a un planteamiento en ese caso de parte del Banco Gubernamental Fomento de que no tenía una lista. No había preparado en ningún momento una lista de las compañías que habían adquirido bonos en esa oferta. Y un poco el tribunal rechaza esa contención. Un poco la rechaza cuestionándola también, cuestionando su credibilidad, ¿verdad? De que el gobierno realmente no tuviera tal documento. Pero, aún si no lo tuviera, esa información es pública y existe un derecho a recobrarla, que la ciudadanía tenga acceso a ella. La segunda parte o el segundo pronunciamiento importante de esa decisión, y que me parece que juega un rol crucial en, digamos, todas las controversias relacionadas al tema de la deuda, es que la información que esté en manos de un ente privado puede ser, ¿verdad?, hecha pública si se trata de información pública. En este caso, el gobierno estaba planteando que la información sobre las compañías de fondos de cobertura que habían adquirido bonos de Puerto Rico, no estaba en manos del gobierno, sino estaba en manos de la compañía que el gobierno había contratado para realizar, ¿verdad?, esa venta, esa oferta. Y que, por ende, a quien había que pedir será esa compañía. De hecho, el centro de periodismo había hecho esa gestión y esa compañía lo que había dicho era refiérase al gobierno de Puerto Rico, ¿verdad? Y el tribunal de operaciones lo que resuelve es, no, si esa entidad privada tiene una relación contractual con el gobierno de Puerto Rico y está haciendo una oferta de bonos públicos, ¿no?, de bonos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, pues la información que está en manos de esa entidad es información pública. Y se la podemos pedir, entonces, al gobierno de Puerto Rico. Y si el gobierno no la tiene en ese momento, es obligación del gobierno procurarla de ese ente privado y dárnosla. Así que me parece que fue un pronunciamiento importante del Tribunal de Operaciones. Las sentencias del Tribunal de Operaciones no son como las decisiones del Tribunal Supremo de Puerto Rico que tienen, ¿verdad?, sientan lo que llamamos los ahogantes en un efecto de precedente, pero es una expresión valiosísima y sumamente persuasiva en cuanto al alcance del derecho al acceso a la información en Puerto Rico. Y, de hecho, varios comentaristas han documentado, ¿no?, ya han hecho comentarios destacando, por un lado, el impacto de la decisión y, por otro lado, el rol que el Centro de Periodismo ha estado jugando en todos estos reclamos de acceso a la información en Puerto Rico. Entonces, un poco, ya para cerrar, voy con Joel. A raíz de esa información que tuvimos hace un año y, ¿verdad?, y para darle validez a todas estas demandas que tenemos ahora mismo en acceso a la información, ¿cuál es el resultado de tener toda esa información? ¿Qué tal? O sea, ¿por qué es importante conocer, por ejemplo, la totalidad de los acreedores y tener sus perfiles y saber quiénes son y dónde han estado para escribir nuestras historias y hacer las investigaciones? Pues, por ejemplo, lo más importante, yo creo, de ese aspecto es que se puede corroborar, ¿no?, qué tipos de firmas de inversión fueron las que compraron una emisión de bonos que estaba calificada como chatarra, que eso lo que significa es que hay un alto riesgo de que el emisor, de que el gobierno no pueda pagar esa deuda. Y, sin embargo, pues, más de 200 firmas escogieron la oferta, compraron los bonos y algunos de ellos solicitaron una cantidad de bonos que excedía la cantidad de bonos que estaba ofreciendo el gobierno. Hubo una sobredemanda de la oferta. Entonces, ahí también se puede corroborar cuánto querían obtener esa firma, cuánto obtuvieron finalmente, cuántos de ellos son fondos de cobertura y eso es una pista también para saber si son fondos buitres, que son las firmas de inversión que se dedican a comprar deuda de alto riesgo para luego demandar al gobierno pidiendo el pago de la deuda. Y eso, pues, a un año se ha corroborado, en el caso del Título 3, que muchas de las firmas que compraron bonos de esa emisión están ahora litigando en el tribunal a través del Título 3 pidiendo que se les pague el total de la deuda. Y también se pudo corroborar que son las mismas firmas que estuvieron en Argentina, Grecia y en Detroit, algunas de ellas. Y eso es lo que nos sirve para demostrarle cómo funcionan como un grupo y cómo son entes políticos en sí mismos también. No son esta cosa neutral que están dando préstamos y ya, sino que tienen unas formas de funcionar y unas estrategias que ya han sido criticadas a nivel internacional, incluso por la Organización de Naciones Unidas. en Europa se han pasado leyes en contra de ese tipo de estrategias de inversión. Y, pues, por eso y otras razones, también ese documento ha sido bien importante y todavía lo seguimos utilizando para las historias que desarrollamos en el Centro de Periodismo Investigativo. Excelente. Pues con esa contestación de Joel vamos a cerrar esta discusión. Queremos dejar saber dos cosas muy importantes. Número uno, que en la página del Centro, que es periodismoinvestigativo.com, puede encontrar todas las historias de las que hemos hablado aquí, todos los documentos legales y demás información que hemos discutido. Y número dos, es que en esa misma página hay una sección dedicada al acceso a la información. No solamente documentos donde usted se puede orientar de, ¿verdad?, por dónde va la cosa, sino formularios que cualquier ciudadano puede utilizar para hacer unas peticiones de información tanto en el plano local como en el plano federal. Así que entra a la página del Centro, periodismoinvestigativo.com y oriéntese al respecto. Y muchas gracias por sintonizarnos. Nos vemos en la próxima. Gracias.